que tal mi gente como estáis espero que muy bien si te preguntara cuál es el mejor anime de todos los tiempos evangelion car captor sakura sailor moon dragon ball naruto one piece cuál complicado verdad pero yo lo tengo clarísimo sin lugar a dudas sería dragon ball z y ojo porque tenemos aquí el real mi gente neo 3d dragon ball z edición con licencia de toy animation que ya sabéis que es la productora de dragon ball que marcó mi infancia o sea yo de hecho empecé a ver anime por dragon ball bueno también un poquito con sailor moon y car captor sakura lo reconozco bien vamos a hacer el unboxing de este dispositivo estaba deseando de hecho lo tengo desde ayer pero esperado hasta hoy para poder grabar el unboxing así que vamos con ello bien aquí tenemos a goku en tres fases tenemos en super saiyan tenemos fase normal y super saiyan 3 logos de real mi dragon ball lo mismo bueno por aquí no son las mismas fases sólo que ya pues en acción en posición de ataque y atacando y aquí tenemos real mi gente neo 3d carga super dart de real mi 80 vatios snapdragon 875 g una pantalla amoled 120 hercios tipo de 4 y luego tenemos aquí por un poquito cosillas para que el smartphone no se caliente demasiado aunque este procesador la gestión de la temperatura lo hace bastante bien pero bueno aquí metal también tenemos una cámara de vapor así que no debería haber problema con el tema de la temperatura deciros que este real mi gt neo 3d es un real mi gt neo 2 que por cierto ese sí también tenía una versión dragon ball pero creo que no se lanzó de forma global este sí es el mismo teléfono con el único cambio que pasamos de 65 a 80 vatios ya está procesador batería en lo que ese tipo de ram y de almacenamiento pantalla es exactamente el mismo teléfono con ese pequeño cambio ya está bueno pero claro si nos ponemos a hablar ya de la decoración de este dispositivo de la edición especial la cosa cambia vamos a ver mira la caja tiene textura tío para además una textura súper chula esto es totalmente liso y aquí está como granulado guau y ese dorado fijaos fijaos ese dorado brilla está muy guapo que pasada tíosa que ganas tengo de abrirlo venga no me espero más vamos a abrirlo pero pero ya 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 ahí lo tenemos bueno creo que falta una cosa de decoración voy a por ello y ahora seguimos chorradas que tiene uno por casa y que bueno como adrecho están bastante bien bueno nada más sacar la parte de arriba nos encontramos esto fijaos como brilla para mí esta es la mejor fase de goku no sé vosotros qué opináis si os gusta más no sé super saiyan 2 o estas nuevas que lanzaron ahora que si el super saiyan god 1 2 la última que ahora no recuerdo el nombre el miga ten o goku y creo que se llama que es con el pelo gris bueno en fin pues ahí tenemos algo cuela que creo que es la la fase de combate más top ostras chaval y esto no me lo esperaba vale ahí tenemos así en long clásico dragón que cuando encontramos las siete bolas del dragón lo invocamos y podemos pedir nuestros deseos ok es una carta bastante chula también con un poquito de brillo estos son pegatinas además pegatinas todo esto ya os digo que tiene licencia pues aquí tenemos a vegeta con un goku en tercer nivel bueno tenemos a song one cuando hizo de superhéroe el planeta de de kaito tenemos a videl tenemos también a ostras ahora no recuerdo el nombre de este personaje que se acaba fusionando con bu bueno en la bola la de cuatro estrellas que es la que tiene goku desde pequeñito que es la de la que le regaló su abuelo bu con mister satán gotens piccolo tenemos a goku también ahí a gotens en long bueno tenemos un montón de personajes he hecho en falta por ejemplo a personajes como krillin yamcha pero bueno tampoco nos vamos a poner aquí muy exquisitos bien y luego estos son las guías de inicio rápido y demás pero que esto no está tematizado con dragon ball lo demás sí bueno vamos a dejarlo por aquí ok esto por aquí aquí viene el smartphone que ya os digo podría traer el análisis sí pero es que realmente el único cambio importante respecto al real mis que tenía dos que te habré dejado por aquí el análisis en la carga rápida sabes que el teléfono va a ser exactamente igual esto lo voy a dejar para luego lo voy a dejar para luego a ver si hay algo más personalizado vale parece que no esto ya es un cable normal o para para que sí que hay algo de personalización bueno me pongo muy nervioso muy muy nervioso tenemos un usb a usb c un cable normal y corriente la funda no está personalizada es la misma funda que viene con él con el modelo normal con el gt neo 3t normal el cargador tampoco está personalizado ahí lo tenéis es exactamente igual pero un detalle muy curioso a ver si puedo sacar esto es la chapita esto creo que lo voy a tener que grabar luego para poneros un un plano más cercano la lo que es el pinchito la herramienta extractora la púa viene personalizada tenemos ahí dragon ball z y la parte trasera son es bueno es que no recuerdo ahora el nombre con el nombre es en japonés la shun shun no sé qué bueno es la como os he dicho la la bola de dragón que tenía goku la única herencia que le dejó su abuelo pues esto es el dispuesto que no se me va a olvidar tranquilos a uno está diciendo pero jose enseña el teléfono bien vamos a encenderlo ahí lo tenemos os imagináis que apareciese ahí en la animación claro ya para una edición especial hacer todo eso sería un poco un poco random no sea un poco poco curioso pero molaría mucho no que apareciese por ahí el dragón y te quedas esto en plan de guau qué pasada bueno pues ahí está iniciando el dispositivo que vamos a verlo por la parte trasera dios qué guapo que está qué guapo que está además esto es como transparente está muy chulo está muy guapo ya sabéis que este es el simbolo de la casa de el duende bueno de tortuga de muten roshi que es el maestro de krillin y de goku aunque luego también un poco de ya de yamcha y de tensihan y chao pero bueno más de krillin y de y de goku bueno pues aquí tenemos 64 megapíxeles también las cámaras son las mismas que la del gt neo 2 y mola una barbaridad con esos dos colores predominantes este azul eléctrico y este naranja que es el que vemos en el atuendo de goku pues en durante prácticamente toda la toda la saga con algún pequeño cambio pero siempre tenemos este este atuendo especial pues oye me parece que el teléfono es precioso es precioso es muy bonito y mola 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 que las empresas pues se hayan tomado más en serio también este tipo de de gustos no porque puedes tener un smartphone normal y corriente pero luego si eres fan de una de una serie en este caso dragon ball mola una barbaridad tener algo así igual que también ha lanzado teléfonos de free fire de naruto que he visto que el unboxing es un rollo de pergamino yo no soy muy fan de naruto y luego creo que he perdido bastante la serie en mi opinión pero de dragon ball sí la dragon ball yo creo que es algo que no pasa de moda ha pasado de madres y padres a sus hijos e hijas y bueno este smartphone me parece que es una auténtica pasada así que nada gente os dejo que voy a que voy a ver si localizo las siete bolas de dragón para pedirle a senlon que por favor este vídeo sea un éxito aunque quizás no sea necesario si vosotros lo compartís y le das al like si opináis ahí tenéis la caja de comentarios y por supuesto también os dejaré un enlace para que le echéis un vistacito espero que os haya gustado que os haya ilusionado tantísimo como a mí no sabéis lo que ha sido estar de verdad 24 horas esperando para poder hacer el unboxing así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos chao